Mi nombre es Amado Jesús Alvarado, soy de El Salvador. Mi vida día a día es surfear, trabajar, dedicarle tiempo a mi familia y divertirme. Pues lo conocí hace 10 años. Conocí el longboard que miraba campeonatos. Me acuerdo una vez que vino un latinoamericano y yo vi corriendo el longboard y vi que les iba bien. Pero nunca me imaginé que yo iba a surfear el longboard. Yo surfeaba en tabla corta, competía y de repente un amigo mío que se llama Mario Maya, que es el que me toma fotos siempre. Estábamos un día en la playa y yo andaba un longboard que me había regalado. Y le dije, voy a competir en longboard, tal vez me va bien. La primera fecha quedé como tercero y de ahí competí la segunda fecha y me fue bien. Volví a quedar tercero y ya en el ranking quedé tercero ese año. Y fue como que me dijo él, voy a, me dijo, ya dejate la tabla corta, dedícate al longboard. La magia para mí del longboard es surfear súper relajado, caminar, divertirte y creo que eso es lo principal del longboard. Yo creo que los personajes del longboard son más relajados, son más... Yo he conocido gente de 75 años y que corren longboard y los ves afuera y te hablan, se llevan con todo el mundo y los personajes de ahora de tabla corta casi no te hablan, te ignoran cuando te ven y esa creo que es la diferencia del longboard porque creo que es lo que inició el surfe en todo el mundo. Por ejemplo, Joel Tudor, yo lo conocí en California y yo estaba ahí en la playa y se puso a platicar conmigo de la nada. Y es como que yo no sabía ni quién era y de repente un amigo me dijo, él, él es famoso, él es Joel Tudor. Yo me quedé así como que sorprendido pues porque nunca me lo esperaba que me saludara alguien legendario del sur. Pues la verdad que el longboard en El Salvador al principio era difícil porque los longboards son caros y los longboards ahora todo el mundo quiere ser longboards porque ven que El Salvador está llegando a los mejores surfistas del mundo. Y la verdad que las expectativas para mí en este campeonato es como que no competir, divertirme y creo que divirtiéndome voy a dar resultados porque si me enfoco en competir creo que voy a estar frustrado con mí mismo. Y si me pongo a divertirme creo que me voy a divertir en mí sola, que conozco. La verdad últimamente voy a conocer a los competidores y ves que hay competidores que los ha visto en películas, en campeonatos del mundo, en las redes sociales. Tú te sorprendes cuando lo ves y de repente comienzas a hacer amistad como Kai Salas. De la nada yo estaba sentado en mi tabla y llegó y me dijo tú eres amado y me saludó. Y ahí Taylor Jensen también me saludó. Creo que ha escuchado mi nombre en algún lado pero me sentí súper contento que alguien que andan corriendo todo el tour del mundo y yo los había visto solo en películas nada más y me saludaron hasta súper contento. La verdad que siempre donde yo ando, en los lugares que yo sé surfear y me divierto, trato la manera de agarrar las mejores olas. Trato de, como conozco las olas, trato de agarrar las olas más grandes porque sé que me divierto más. Era fan de Taylor Jensen y pues ahora se me dio la dicha de competir contra él.